Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Warly y hoy les traigo 3 nuevas recetas para ustedes. Empezaremos con una bebida de proteína a base de melón coreano, mantequilla de maní y fisales. Seguiremos con un batido de lechosa, mandarinas y nectarinas. Terminaremos con un spritzer, un jugo de frutas carbonatado a base de melón, pepino, limones dulces y agua carbonatada. Como siempre las recetas son muy fáciles de hacer, así que empecemos. La primera receta de hoy es melón coreano, fisales y mantequilla de maní. Necesitaremos 3 cuartos de taza de melón, 3 cuartos de taza de fisales, 1 cucharada de mantequilla de maní, 2 cucharadas de sirop de dátiles, 3 cuartos de taza de hielo, 3 cuartos de taza de leche, polvo de proteína a gusto. Pela y remueve las semillas del melón con una cuchara y corta en piezas. Coloca todos los ingredientes en la licuadora y licúa. El siguiente batido es lechosa, mandarinas y nectarinas. Necesitaremos 3 cuartos de taza de lechosa, 1 mandarina mediana, 1 nectarina, 1 taza de leche, 1 taza de hielo, 3 cucharaditas de sirop de dátiles. Pela y remueve las semillas de la lechosa con una cuchara. Pela las nectarinas y mandarina. Coloca los ingredientes en una licuadora y licúa. La última receta de hoy es un spritzer de melón y pepino. Necesitaremos Medio pepino, 2 limones dulces, 1 melón, 3 cucharadas de sirop de dátiles, 1 y media lata de agua carbonatada, aproximadamente 375 mililitros, hielo. Pela y remueve las semillas del pepino y rebana en rodajas. Extrae el jugo de un limón, rebana el otro en rodajas. Pela el melón y remueve las semillas con una cuchara. Corta en rodajas. Licúa el melón con un chorro de agua en la licuadora y cuela el líquido. Coloca el melón, pepino y limón en una jarra. Agrega hielo hasta cubrir. Agrega el agua carbonatada. Y el sírop de dátiles y revuelve hasta mezclar bien. Espero que les haya gustado la selección de hoy. Pero antes de cerrar, hablemos un poco sobre ello. Empezando por la proteína. Mi enfoque principal en este fue el sabor de la proteína. Muchas personas no les gusta el sabor del polvo de la proteína. Y mientras estaba probando distintas frutas, me di cuenta que la combinación del melón y el fisalis ayudaba bastante a reducir el sabor tan intenso que tiene el polvo de la proteína. La mantequilla de maní, aparte de agregar sabor, es una fuente bastante alta de proteína, vitamina B6, vitamina B3, vitamina E y magnesio. En este caso estaba usando leche regular, pero lo pueden cambiar dependiendo de lo que ustedes deseen. Pueden utilizar yogurt, leche de almendras, leche de coco o cualquier otro líquido. La proteína que estaba utilizando era una proteína con sabor a café, pero lo pueden cambiar de nuevo por el sabor que a ustedes les gusta. Pueden también agregar otras cosas como aceite de oliva y vinagre de manzana que ayudan bastante de manera nutritiva al cuerpo. Y dependiendo de la cantidad que utiliza, normalmente se utiliza una cucharada, así que el sabor no debería afectar la merengada completa. Segundo fue la lechosa, nectarinas y las mandarinas. La papaya aquí es bastante alta en vitamina C y también posee una enzima llamada papaina que ayuda con la digestión. Las nectarinas y las mandarinas son bastante altas en vitamina C también, por ende este batido es excelente en antioxidantes. Y el último que tenemos es el spritzer, la bebida carbonatada. En este caso el melón es una fuente excelente de vitamina C y fibra. El pepino es excelente en potasio, vitamina C. Y los limones ayudan con la digestión, ayudan con el estreñimiento, son bastante altos en vitamina C y como se vuelven alcalinos una vez que llegan al estómago, tienen otros beneficios a la salud. El agua carbonatada que estaba utilizando en este caso era sin sabor, pero también pueden utilizar aguas saborizadas para alternar los sabores que van a tener. Muchas gracias a todos por ver el video de hoy, si les gustó el contenido por favor recuerden suscribirse. Si desean ayudar al canal por favor denle like y compartan el video. Que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!